Hoy todos celebramos, unidos en el Señor, esta solemne fiesta de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios que es amor, y que nuestra fe cristiana nos la ha enseñado a lo largo de los siglos, gracias a la revelación que el mismo Cristo ha hecho de Dios que es su Padre, del Espíritu Santo que es amor, y Él el Unigénito de Dios Padre. El Evangelio de hoy nos presenta una ambientación muy singular, un aula donde Cristo el Maestro enseña a sus discípulos acerca del amor, acerca del amor de Dios, y ese lugar es donde celebró la última cena. Por eso el capítulo 13, donde comienza la última cena, termina y se prolonga hasta el capítulo 17, y es durante la última cena que el Señor, en esta cena que recrea y enamora, enseña a sus discípulos acerca del amor de Dios. Así lo recuerda, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles que dice, Hechos 1.13, subieron a la estancia superior y se mantenían en la oración. Es decir, la comunidad primitiva frecuentemente volvía a este lugar. Es en este lugar que dice el Evangelio de hoy, durante la cena, Jesús habla a los discípulos como amigo. Ustedes son mis amigos, yo les he dado a conocer lo que me dijo a conocer lo que me dijo mi padre, Juan 15.15. En ese lugar y durante la cena, el Señor indica que el Espíritu Santo será el Maestro interior, que enseñará todo lo que yo les he dicho. También nosotros en este día domingo, día del Señor, hemos dejado atrás lo cotidiano, la calle, las cosas ordinarias para venir aquí a celebrar extraordinariamente el sacramento del amor. También nosotros, aunque han sido pocos los peldaños, hemos subido tres, cuatro peldaños para entrar en esta basílica, como para subir a esta estancia superior, donde el Señor nos ofrece esta hermosa lección sobre Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso, hermano, dejemos atrás las cosas cotidianas y entremos para que Jesús, el Maestro, nos regale al Maestro interior, el Espíritu Santo y nos enseñe acerca de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la Verdad, enseñará la verdad. El Espíritu como Maestro interior es llamado Espíritu de la Verdad. ¿Y qué verdad nos enseña? ¿La verdad de las cosas del mundo? No, nos enseña la verdad de Dios. Esta acción que realiza el Espíritu Santo es para que el creyente llegue al conocimiento de la verdad plena, al conocimiento de Dios. Santo Tomás de Aquino indicaba así, el Espíritu muestra que Dios es Padre y que el Padre es igual al Hijo en lo divino. Nos hace comprender la Sagrada Escritura, comentaba el Santo en el Evangelio de Juan, capítulo 16. ¿Cómo nos enseña la verdad el Espíritu Santo? Les enseñará introduciéndolos en la verdad. Si ustedes leen atentamente el Evangelio de hoy, la palabra clave ahí es introducirlos en la verdad. El Evangelio indica que el Espíritu Santo conduce al creyente a la verdad. ¿Cómo? Haciendo penetrar en la intimidad del corazón del creyente la verdad. Que San Agustín llama a este procedimiento iluminación. La Sagrada Escritura afirma, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Romanos 5.5 Los primeros cristianos, los discípulos, habían visto el acontecimiento externo del bautismo del Señor, y ahí habían escuchado con sus sentidos, este es mi Hijo el Amado. La comunidad primitiva de Jerusalén, sobre todo María y Juan, al pie de la cruz, habían visto a Cristo crucificado, y el soldado que proclamó verdaderamente este es el Hijo de Dios. Tres discípulos subieron a la montaña y Jesús se transfiguró delante de ellos. Escucharon la voz del Padre, el Espíritu que descendía luminosamente, y al Hijo encarnado en esta luz resplandeciente. Todos estos acontecimientos bíblicos dan testimonio externo de que Jesús es el Hijo y de que Dios es su Padre y que el Espíritu Santo es amor. En cambio aquí, el testimonio es interior. No solamente porque se encuentran durante la última cena en este lugar del cenáculo, sino que el Maestro interior, que es el Espíritu Santo, les hace conocer y profundizar la verdad que Cristo ha ido revelando a sus discípulos. En el corazón va descubriendo el discípulo, gracias a la iluminación, a la interiorización de la verdad que hace el Espíritu de la verdad. El laboratorio, podríamos así decir, de este conocimiento divino, es y está en el corazón del hombre, porque el Espíritu Santo introduce esta verdad plena en nuestro corazón. En mi corazón, así como el niño que recibe caricias de sus papás, de sus mamás y las recibe externamente, a lo largo de su vida, todos vamos introduciendo y haciendo memoria, recordando en nuestro corazón los acontecimientos de afecto, de amor que hemos recibido de las personas, especialmente de nuestros padres. Así el discípulo creyente, el testimonio externo que Dios ha dado de su Hijo Jesucristo, poco a poco en el interior del corazón, lo vamos haciendo nuestro y descubriendo, perdón, conociendo en profundidad la verdad plena de Dios. Por eso, el Señor Jesús, durante la última cena, dice, les enseñará introduciendo en su corazón la verdad de Dios. Ese es el laboratorio que el discípulo tiene, su corazón, el corazón del creyente. Ahí, en el corazón, el Espíritu Santo enseña, enseña introduciendo la verdad. El Señor indica así, les enseñará lo que ha oído de mi Padre, les enseñará de lo mío. No nos enseña cómo van los vientos, no nos enseña cómo están los árboles de la Amazonía, no nos enseña cómo están los ríos, no nos enseña cómo están las calles, nos enseña lo que ha oído de Dios. Les enseñará de lo mío, insiste el versículo 13. ¿Qué nos dirá? Les dirá de lo mío, lo mío. Enseñará aquello que él recibió. Enseña, dice San Pablo, y lo enseña dentro, gimiendo en nosotros gritos inefables. Miren qué profunda esta afirmación del Santo. Gime en nuestros corazones. Romanos 8, 26. El Maestro interior en nuestro corazón, enseña, nos enseña, a dirigirnos al Dios, pronunciando la palabra Abba, Padre. Nosotros no decimos Padre porque lo pronunciamos con los labios. Romanos 8, 15. Decimos Padre porque es el Espíritu en nuestro corazón que nos enseña que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es mi Padre. Y por eso le digo Padre, porque el Espíritu me enseña a pronunciar con gritos inefables en el interior del corazón, Padre. Romanos 8, 15. Además, nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es impulsado por el Espíritu Santo. Primera Corintios 12, 3. Si el creyente reconoce que Jesús de Nazaret es el Señor, es porque lo descubre con la luz de la fe que el Espíritu Santo le enseña y por eso dice Jesús de Nazaret es el Señor, el Hijo de Dios, Dios y hombre verdadero. Insiste el Señor, les enseñará de lo mío. El Espíritu Santo nos enseña la realidad verdadera de Dios, Dios verdadero, porque enseña el apóstol Pablo así, el Espíritu Santo lo sondea todo hasta la profundidad de Dios. El Espíritu continúa, conoce lo íntimo de Dios. Primera Corintios 2, 10. Nos enseña, por lo tanto, acerca de Dios, nos enseña lo íntimo de Dios, que el Padre ama al Hijo, porque conoce lo íntimo del Padre, y que el Hijo ama al Padre, y que esta relación paternal y filial es amor, Espíritu Santo. ¿Por qué? Otra vez insistamos en esta citación, porque el Espíritu conoce lo íntimo de Dios, conoce la profundidad de Dios, el Espíritu sondea la profundidad del amor de Dios, y por eso nos hace proclamar el Espíritu Santo como Maestro interior, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Qué hermosa esta lección que Jesús enseña a sus discípulos durante la última cena! Ustedes recibirán el Espíritu que les enseñará introduciéndoles la verdad de Dios, que es amor, lo íntimo de Dios. Terminamos. Estamos también nosotros, como la comunidad primitiva de Jerusalén, en el Día del Señor, ¿Dónde estamos? En esta bellísima basílica. Todo este oro tan bello, tan resplandeciente, ¿de qué nos habla? Nos habla de lo bello, de lo hermoso que es Dios. Ese oro resplandeciente que está aquí externamente, sobre lo todo lo tenemos en el corazón. El Espíritu de la verdad nos enseña acerca del amor eterno de Dios. Dios nos enseña acerca del amor de Dios que es Padre, que ama al Hijo, del Hijo que ama al Padre, y de este amor mutuo que es Espíritu Santo. Esto que externamente nos habla de Dios, internamente, el Espíritu Santo, aquí en esta cena del Señor, en esta Eucaristía, nos introduce a la verdad toda entera. El Señor, durante la última cena, dice, Yo pediré a Dios, Padre, que les envíe el Espíritu Santo. Juan 14, 16. Hermanos y hermanas, unidos a Jesús, pidamos siempre, supliquemos en oración para que envíe el Espíritu Santo a la Iglesia, al corazón de cada uno de nosotros, y sea nuestro Maestro interior, el Maestro de nuestro corazón, que nos enseñe que Dios es amor, que es Padre, que es Hijo, y que es Espíritu Santo. Por eso, llenos de gozo, digamos juntos, puestos de pie, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Proclamemos nuestra fe, diciendo juntos, Creo en un solo Dios, Padre, todo.